¡Suscríbete al canal! Esto es un lío. Sobran los sospechosos porque la víctima lideraba un movimiento de protesta. Parece que todo gira alrededor de este sultán contra quien protestaba a la víctima, pero jamás podremos hablar con él a menos que... Aguasil Florent, el sultán Mahamou I, exige hablar con usted en su palacio. ¡De inmediato! Usted necesita mostrar mejores modales. Tiene suerte de que deseáramos ver al sultán. A ver qué tiene que decir el sultán, Florent. Con suerte podremos encontrar algunas pistas en su palacio. Aguasil Florent, exijo que me explique su presencia en mi país. Mi policía es completamente capaz de investigar el asesinato de ese campesino sin que ustedes los extranjeros metan sus narices. ¡Gracias! 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 No tengo la certeza de que haya sido una sabia decisión ponernos a osmear en el palacio del sultán. Imagínate que el guardia... ¿Qué hacen ustedes dos aquí? ¡Fuera! ¡Ay, nanita! Unos minutos más tarde... ¡Uf! ¡Eso estuvo cerca! ¿Se dio tiempo de agarrar algo antes que el guardia nos corriera del palacio? ¿Una cuchara? Bueno, si quieres sacar una muestra de la sustancia del color claro que tiene... No me voy a poner a discutir... ¿Un teléfono? ¿Es verdad tiene la fotografía de la víctima? Tenemos que desbloquearlo a la voz de ya... ¿Una cuchara? ¡Gracias, capoe! ¡Suscríbete a mi canal de la vida! ¡Fuera! ¡Gracias! ¡Agora! ¡Gracias, capoe! ¡Gracias, capoe! ¡Gracias, capoe! ¡Gracias, capoe! ¡Gracias! Veo que conseguiste extraer una muestra de la sustancia de color claro que tenía la cucharada de oro que encontraste en el palacio del sultán. No tengo nada de ganas de esperar horas por los resultados de Lars. Si se trata de una cucharita, hay que poner la sustancia en el microscopio. Desbloqueaste el teléfono de la víctima que encontramos en el palacio del sultán casi sin esfuerzo. Mira, Hamza está siguiendo el hashtag derrocar al sultán en Bazar. No puedo creer que los manifestantes hayan estado usando una red social para promover su... ¿Y eso? ¿Es verdad? ¿Alguien publicó una foto del cuerpo de la víctima en el oasis? Dios mío, hay que llevarle el teléfono a Elliot, pero rápido. ¿Alguien publicó una foto del cuerpo de la víctima en el oasis? ¿Algo acerca de la sustancia de color claro que tenía la cucharada de oro que recogiste en el palacio del sultán? ¿La sustancia era salida de Omar Baguio? Cierto, es el profesor que conociste en Marruecos. ¿No estaba él en contacto con los líderes tribales de allí? ¿Y ahora anda de Lambiscón con el sultán? Me pregunto, ¿qué estará haciendo aquí? Tenemos que ver si este profesor tiene algunas palabras sabias que decirnos. Vamos a hablar con Omar. ¿Alguien publicó una foto de la víctima en el oasis? ¿Alguien publicó un sitio para pescar cuando me citó? Hagamos a un lado la cortesía, señor Baguio. Venimos a preguntarle cuál era su relación con el sultán. ¿Qué tipo de negocios puede tener un profesor con un dictador? Buena pregunta. El sultán se puso en contacto conmigo porque conoce mi experiencia en estrategia tribal. El sultán y yo mantuvimos un acalorado debate sobre la situación política actual mientras comíamos un tazón de couscous. Correcto, pero aquí la situación no tiene nada que ver con tribus. Se trata de gente común y corriente luchando por la justicia. ¿Cómo podría usted ayudarlo? Me limité a hacer lo que me pidió el sultán. Estoy trabajando al máximo para asegurar que todo salga de esta situación con vida. Pues está claro que Hamza no lo logró. Sí, es una lástima. Solo espero que este espantoso asesinato no lleve las cosas a un punto de quiebre. Eso incendiaría el aire de los manifestantes. ¿Descubriste quién publicó la foto de nuestra escena del crimen donde Floren encontró el teléfono de la víctima? Sí, lo comenté con Ángela y el corazón de la víctima apenas había dejado de latir cuando publicaron la foto. Es decir, la foto la tomó el asesino de Hamza. Estás transparente, jovencito. ¿Te sientes bien? Creo que sí. No pensé que me fuera a afectar tanto ver un cadáver de verdad. No es tan padre como me imaginé. No te preocupes. Guardaremos el secreto de que no eres tan rudo como aparentas. Así que el asesino tomó la foto. ¿Descubriste algo más? No. La información que usaron para crear la cuenta arroba aplastar las protestas en Buzzer era falsa. Pero voy a seguir checando la página por si... Espera. La cuenta acaba de publicar de nuevo. Pero esta vez desde la plaza de las protestas. Deprisa. Tenemos que volver a la plaza de las protestas. Ay, ¿por qué me cuesta tanto decir esa palabra? Protestas. Ahí está. Podríamos atrapar a nuestro asesino Buzzer. ¡Suscríbete al canal! Vaya, no veo a nadie. Seguro se marchó el asesino. ¿Conseguiste alguna pista? Unos pedazos de papel. Intenta pegarlos otra vez. Y un bolso de mano. Creo que no es de tu estilo. Pero regístralo con total libertad. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! Mira, en esta foto sale Benjamín con un arma. ¿Cómo lo hizo para conseguir un arma de ese tipo? El mensaje abajo dice Yo soy bastante rudo. Ay, pero ¿a quién intentaba convencer? Tenemos que hablar con Benjamín acerca de esta foto. ¿Ya terminaste de burlar en el bolso de mano que recogiste en la plaza de las protestas? Encontraste un frasco de píldoras que le recetaron a Fátima. Ah, claro, es la vida de Hamza que conocimos hoy. Hay que enviarle esto a Lars. Él nos dirá para qué son las píldoras. Espero que no esté muy ocupado momificando cosas. Benjamín, pero ¿en qué estás pensando cargando con armas por ahí? Usted no es mi mamá. No pueden mandarme. Ya se lo había dicho a Aguazir Floren. Quiero participar en la lucha por el cambio. Hay una enorme diferencia entre protestar y alzarse en armas, Benjamín. ¿Qué quisiste decir con eso de que yo soy bastante rudo? Ese mensaje era para Hamza. Le dije que me quería unir al movimiento de protesta. Pero me contestó que no tenía lo que hacía falta. Que no era lo bastante rudo como para matar por la causa. Iba a publicar la foto en Baza. Pero pensé que igual... Pero pensé que igual y Hamza no la vería. Así que decidí dársela en persona. ¿Y estás seguro de que no fuiste más lejos para demostrar tu valía y mataste a Hamza? Claro que no. El punto era que Hamza me aceptara. Si le soy sincero, el arma ni era de verdad. Sino de plástico. ¿Un fusil de plástico? Quédate por aquí, Benjamín. Floren te hará otras preguntas más tarde. Y por el amor de Dios, hazte un favor a ti mismo y deja de intentar jugar con los mayores. Lars, más te vale haberle echado un vistazo al frasco de píldoras que fueron encontró en la plaza de las protestas. El trabajo va antes de los proyectos personales. Claro que sí. Las píldoras del frasco que encontraste son las típicas píldoras de ácido esteroil glutámico. Te creo... ¿Qué? Ácido... Claro, no lo sabe nombrar ella y me lo va a hacer nombrar a mí. Yo qué sé cómo se dice eso. Ácido teroil glutámico. Ponele. Mejor conocido como ácido fólico. Bueno, el suplemento recomendado para que las mujeres embarazadas prevengan defectos de nacimiento. ¿Entonces Fátima está embarazada? Estoy de acuerdo. Tenemos que hablar con ella al respecto. Bueno, yo cuando estuve embarazada de Agustina, también tuve que tomar ácido fólico. Todas las embarazadas apenas enteran que están embarazadas, tuqui. Adentro a las vitaminas de ácido fólico. Fátima, ¿por qué no nos dijo que está embarazada? Florena encontró sus píldoras de ácido fólico. Perdón, déjeme guardar el celular. Estaba en Buzzer. ¿Me decía? Que hago así, Florena le preguntaba por qué no nos dijo nada acerca de su embarazo. Ah, bueno, ¿qué diferencia hace? Usted dirá, su esposo y también papá del bebé acaba de ser asesinado. ¿Es culpa de alguien más aparte de él? Cuando le anuncié que estaba embarazada, le rogué que dejara de participar en las protestas para proteger a nuestro bebé. Pero Hamza amenazó con lastimarme si intentaba detenerlo. Dijo que no le importaba arriesgar la vida de su hijo por ejercer su derecho a manifestarse. ¿Y en dónde queda entonces el derecho de mi hijo no nato a tener un papá? Ahora tendré que hacer los dos roles cuando nazca. Seré la mamá que le preparaba el cuscús y también el papá que lo lleva de pesca. Escuche, Fátima. Solo espero que su frustración por la implicación de Hamza en las manifestaciones no la haya llevado a ponerle fin a la situación usted misma. Más tarde en las oficinas centrales del departamento. La cosa está bastante sombría. Hablamos con Fátima, quien dice que su esposo la amenazó y que estaba dispuesto a arriesgar la vida de su hijo no nato. Y lo de Benjamín no mejora para nada. Un adolescente confundió con un arma de juguete que no encaja aquí en el Sahara. Y en cuanto al sultán... Loren, nos acaban de informar que los manifestantes organizaron una marcha en memoria de la víctima. Y el sultán está amenazando con abrir fuego sobre ellos. ¡Uy! ¡Qué bestia animal! ¡No! ¡Cualquiera! ¿Cómo? No, no, bueno. Esto se pone re picante, chicos. Así que bueno, los voy a estar esperando el día de mañana para hacer el capítulo número 3. A ver qué pasó. Espero que no los haya prendido fuego a todos. Y bueno, voy a trabar al asesino de este caso. Espero que estén súper bien. Nos vemos mañana y les mando un beso y un abrazo grande, grande y como el sol. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.